Música A mi me gustaría poder estudiar astronomía y de hecho estoy aspirando a estudiar astronomía y el tema de lo que es el espacio, el universo y la ciencia en general es un tema que es bastante interesante según mi punto de vista entonces que se hagan este tipo de presentaciones como lo que se acaba de hacer ahora es algo bastante bueno y espectacular desde mi punto de vista para nosotros y ojalá que se pudiera hacer más seguido Fue muy claro y entretenido de la forma en la cual mostró su charla, fue todo muy espontáneo y muy significativo Me parece una tremenda iniciativa del Ministerio de las Culturas el hacer este tipo de cuestiones con los jóvenes los niños son el terreno más fértil que hay en Chile y tenemos que irlo sembrando de la más gran diversidad Yo hablo de ciencia, que es lo mío, pero yo creo que el arte, la música, la literatura, etc. es todo parte fundamental de la cultura que tenemos que darle a los niños Me voy con la sensación de haber gastado, invertido mi tiempo muy muy bien en hablarle a todos estos niños hoy día Súper contento de poder cerrar esta séptima celebración de la Semana de Educación Artística donde el lema era Arte y Ciencia, Conciencia en Acción Felices de tener la presencia de este gran Premio Nacional de Ciencias Exactas José Maza dando una charla a los niños, niñas, jóvenes que los van a impulsar en la creación artística y además en la ciencia así que esta vinculación es muy importante y estamos muy contentos de esta gran actividad que logró una convocatoria importante de alumnado de acá de la región de Magallanes, Antártica Chilena Gracias